hola fashionistas en esta ocasión tengo aquí a mi hijo que tiene puesto un pantalón jean pero ya le queda un poquito apretado porque él está creciendo está engordando un poquito y le dije que me voy a probar el pantalón para ver qué tal me queda y qué arreglo le puedo hacer vamos a ver darle una vueltita que el pantalón ok vamos a ver ahora me lo va a probar yo miren ya me probé el pantalón de mi hijo me quedó muy bien de cintura me cerró perfectamente también de las caderas pero aquí en la parte de abajo de las piernas como tiene estilo corte de hombre entonces no lo voy a dejar así para mí sino que lo voy a cortar y lo voy a hacer falda así que vamos a ver a continuación cómo lo transformó en falda y 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 ok qué tal si antes de sentarnos a coser hacemos unos cuantos ejercicios para las piernas yo tengo aquí amarrado este elástico en la pata de la máquina es muy bueno Música 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 Y bien, miren, ya me puse la falda, pues que ya no es el pantalón de mi hijo, ahora es mi falda, me doy una vueltita, muy sencillo de hacer. Espero que les haya gustado el video y no olviden de suscribirse y tocar la campanita, nos vemos hasta un próximo video, chao. Música 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 Música